Los salvadoreños están listos para celebrar la Semana Santa y el gobierno del presidente Nayib Bukele acompaña el fervor religioso en todo el país. Uno de los municipios más emblemáticos por estas tradiciones es Sonsonate, donde se dio inicio oficialmente a la Semana Mayor. Nosotros como Dirección de Protección Civil vamos a estar soportando todo el tema operativo, así como lo hemos hecho ya en el ámbito administrativo verificando la planificación, ahora también en el ámbito operativo con los equipos tácticos y las unidades de guardavidas que van a tener su despliegue territorial en la zona. El trabajo con la comuna Sonsonateca es clave para que cada acto religioso se desarrolle de manera ordenada. Vamos a tener a jóvenes que van a estar llevando a las personas que nos visitan hacia los diferentes puntos, a que conozcan detalle a detalle de lo que significa cada cosa que se realiza durante la Semana Mayor aquí en Sonsonate. También vamos a tener toda una nomenclatura para que los que nos visitan también puedan comprender tanto en nombres, las avenidas, la ruta religiosa que se lleva a cabo. El jefe de edilicio también anunció que en este municipio se hará la alfombra más grande del país. La Semana Santa en Sonsonate fue declarada Patrimonio Cultural Religioso, algo de lo que hasta hoy pueden gozar libremente sus pobladores gracias a la estrategia de seguridad. A veces las provisiones ya entran, al menos en San Antonio, 10, 11. Entonces ya nosotros que somos a veces de los cantones ya costaba, ya da un poco temor a andar solo. Ahora sí, ahora con más seguridad ya uno puede caminar por las tallas y puede participar en las provisiones de la Semana Santa. El país ha cambiado completamente, se siente aquella seguridad y aparte de eso pues uno viene con ese fervor, ¿verdad? Que uno por Nazareno. Así hubieran presidentes en los países, se levantaran mejor. Porque cuántos países no quisieran tener un presidente como lo tenemos nosotros en El Salvador. Y por eso le damos mucha gracia a nuestro Señor Jesucristo, porque la obra solo es de Dios. Porque Él puso a este varón para que El Salvador fuera más tranquilo. Durante toda esta temporada, el gobierno del presidente Bukele aplicará el Plan Verano 2023 para garantizar que la población y visitantes extranjeros disfruten de las actividades religiosas, así como de los distintos destinos turísticos en un ambiente sano y seguro. Gracias por ver el video.